¿Qué es la opinión pública nacional? Un enorme seguimiento de la opinión pública que usted ni Peña tiene. El entreguismo sin límites de la política exterior de Peña Nieto instrumentada por usted es rechazado y repudiado por todos los mexicanos. Ustedes no han representado a México, ustedes han representado intereses económicos. Van temblando para que no les quiten el Tratado de Libre Comercio en donde están comprometidos, pero van a estar con las uñas defendiendo los intereses económicos que representa el TLC para una oligarquía nacional. Y ustedes forman parte de ella, porque aquí usted vino a que le aplaudieran masivamente. Por todos lados está la sombra del PRIAN, nos rodea. Lo bueno que tienen ustedes no existe, no pesa, porque nunca se atreven, salvo en sus formalidades, a enfrentar a los Estados Unidos porque son sus socios. Y no los socios de México, los socios de la corrupción en México, de los grandes intereses que se han colado en el petróleo, en el gas, en todas las reformas que se han emprendido. Aquí tengo, mire usted, lo que salió en el Wall Street Journal, porque hay que enterarse, en donde queda clarísimo que el vicepresidente Mike Pence, durante una visita a Chile, urgió a Chile, México, BYU y Latinoamérica a romper toda liga con Corea del Norte. Y el más obediente, todo sucede usted, es a través de acuerdos, uno tras otro, que aquí narran, en los que entregan los intereses de México. Usted ha estado apoyando abiertamente la militarización, no solo de México, sino de América Central. Esta ley de seguridad interior es una instrucción de Estados Unidos. Los Estados Unidos han decidido, han decidido que las policías de sus empresas globales deben ser protegidas por el ejército y por la marina en toda América Latina. Y aquí somos muy obedientes. Ya quieren sacar la ley de seguridad interior para que el ejército mexicano y la armada sean la policía de este país. Y esa militarización impulsada e impuesta por los Estados Unidos, que usted acepta, que usted acepta, esa es la desgracia de México. Ahí Calderón fue el iniciador, pero Fox y todos los demás, y el presidente actual, están impulsando una tragedia nacional por la militarización y la violencia que ordenan los Estados Unidos en este país. Los desaparecidos, pero además la militarización tiene objetivos económicos, tiene objetivos de apoderarse del territorio nacional, de saquear este país. Es el capitalismo militarizado. En esa reunión, en esa reunión, en la base militar, en donde estuvo usted acompañado el general y el almirante a recibir instrucciones, ahí se acordó impulsar, y lo dijo usted aquí liberadamente, el desarrollo de Centroamérica. Usted va a impulsar el desarrollo de Centroamérica con las armas del Comando Sur, a quien usted acompañó en esta aventura de invasión de Centroamérica por el ejército norteamericano, el Comando Norte y el Comando Sur. No, en Valde, es usted un hombre confiable para los Estados Unidos. En la OEA, señor secretario, hizo usted el peor de los ridículos, en mangas de camisa, atacando a Venezuela, y nos van a decir que somos como Venezuela, no, no, no. Usted hizo el ridículo, en mangas de camisa, persiguiendo a Venezuela, y perdió usted además la votación. Al servicio de quién, de Centradito, usted junto al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el subsecretario de Relaciones Exteriores, que es el que lo dirigía para que subiera y bajara y regañara, y buscara votos para atacar a Venezuela. ¿Usted cree que, van a pensar que usted vino a defender aquí algún valor del país? No. Vino a demostrar que nuestra política exterior está controlada por los Estados Unidos, que usted está al servicio de la militarización de este país, y al servicio de la militarización de Centroamérica, para que llegue allá la tragedia que estamos viviendo los mexicanos, en desapariciones, en muertes, en una violencia, porque ellos quieren que esta sea una guerra. Una guerra entre nosotros, para que los muertos estén aquí. ¿Es lo que ustedes representan, señor secretario? ¡Qué vergüenza! Necesitamos quien represente a este país. Necesitamos que haya alguien que defienda los intereses de México, de una sociedad descindida, empobrecida, por este tratado que ustedes están defendiendo. Empobrecida, envilecida, aquí un enriquecimiento que está vinculado a los grandes intereses, a estos intereses transnacionales. ¿Está usted reprobado, señor secretario? Con todos los aplausos de todos los que aquí van a desgañitarse, en aplaudir, está usted reprobado. México no está representado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Bartlett.